Mi nombre es Marco Pizcoya, soy estudiante de la carrera de soporte y mantenimiento de equipo de computación. Actualmente estoy en el segundo semestre. Decidí estudiar esta carrera ya que me llama la atención a ayudar a hacer conexiones, armar y desarmar computadoras. Decidí estudiar en CINADDI por recomendaciones familiares ya que les dio la base necesaria para entrar al campo laboral. Las herramientas que me brinda CINADDI son cursos virtuales, profesores capacitados, aulas con buena tecnología. Recomendaría estudiar en CINADDI porque tiene el sistema dual y te ayuda a aprender en condiciones reales.